¡Ay! Buenas, buenas. A ver, llevo un año sin aparecer por YouTube. El año pasado, bueno, igual hace menos de un año. El año pasado había hecho aquello de un mes unos calcetines. Y hice un jersey que al final se quedó la manga sin hacer los vídeos, que están grabados, pero no los acabé de editar. ¿Y por qué fue todo esto? Bueno, pues todo esto fue porque a partir de marzo yo empecé a encontrarme mal. Bueno, mi cabeza empezó a no funcionar bien. No sé muy bien por qué, pero mi cabeza no funcionaba bien. Bueno, sí sé por qué, pero en ese momento no sabía por qué mi cabeza no funcionaba bien. Esto fue en marzo. Yo me acuerdo que como en mayo, más o menos, un día eché cuentas y dije, llevo desde por lo menos el 15 de marzo sin ser yo. Mi gente empezó a decirme, mamá, vete al médico, que estás muy rara. Yo empecé a marearme. Fui a Asturias en junio a ver a mi hermana. Mi hermana me notó muy rara. Y yo solo decía, me duele mucho, 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 mucho la cabeza. Y era como mi mantra. Me duele mucho, mucho, mucho la cabeza, me mareo. Pero claro, iba a ir yo al médico. ¿Qué no? No iba a ir yo al médico. Eso se iba a pasar solo. Mi hermana vino dos semanas o tres después. Y ella notó que en esas dos o tres semanas, porque mis hijas al estar todos los días conmigo, no notaban tanto el cambio. Pero mi hermana en esas tres semanas me notó un cambio muy gordo. Fui al médico y me dijo que tenía depresión. Algo que yo sabía que era lo que me iba a decir, porque yo aunque tenga gripe, tengo depresión. A mediados de julio, yo dije, bueno, ya cuando me dijo que es depresión, yo le dije al médico, creo que esto no es depresión. Yo he tenido depresiones, sé lo que es una depresión y yo no me encuentro deprimida, yo me encuentro mal. Me mareo mucho, me duele muchísimo la cabeza, yo tengo un umbral de dolor muy alto y me duele la cabeza. Bueno, pues el 25 de julio, por fin dije, por favor, llevarme a urgencias. Me llevaron a urgencias a las 10 de la noche, a las 4 de la mañana, yo ya salí con un diagnóstico, bueno, salí no, me quedé ahí ingresada, con un diagnóstico. El diagnóstico era cáncer de pulmón con metástasis en la cabeza. Estuve 20 días ingresada para encontrar todos los apellidos del cáncer. Al final era un cáncer bastante común por haber fumado durante 45 años, culpa mía, no puedo echarle la culpa a nadie. Yo tengo cáncer por haber fumado, me voy a poner un poquito más cerca. Tengo cáncer por haber fumado, yo estaba intentando dejar de fumar. El último día me había fumado 3 cigarros nada más. Llevaba mucho tiempo intentando dejar de fumar, no lo conseguía, no pasa nada. El 25 de julio se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. No hubo más, no hubo más posibilidad de fumar, o sea, de fumar Montigarro. Y deje de fumar, obviamente. Por ética y por estética, porque realmente creo que no importa mucho ya a las alturas de cómo estoy. Me dijeron que tenía cáncer con metástasis, que eso ya lo sabemos. Una vez te dicen que tienes cáncer en la cabeza y cáncer en el pulmón, pues ya hay metástasis. Tengo también metástasis en el mediastino. Y 7 meses después todavía estamos intentando descubrir si tengo cáncer en el corazón o es un trombo o qué narices es. Bueno, me han hecho cirugía, radiocirugía en la cabeza, me han puesto quimio, sigo con quimio. Me han hecho radioterapia en la parte de los pulmones y el cáncer va mejor. Los efectos secundarios son duros, son muy duros, pero yo lo voy a conseguir. Me quisieron meter en paliativos. Me dijeron que mi umbral de vida eran dos, tres años. Yo dije que yo me iba a plantear un año, pero un año siempre. O sea, para mí es un año en septiembre, es un año en diciembre, es un año en enero y es un año otra vez en septiembre. Estoy mejor. Tenía dos, como se llamen en la cabeza, dos medallones en la cabeza. Uno de 8 milímetros, otro de 3 centímetros y medio. El de 8 milímetros no se ve, está imperceptible ahora mismo. Y el de 3 centímetros y medio ahora mide 2 centímetros y medio. O 2,6, una cosa así. En el pulmón lo mismo, fue lo primero que me bajó con la quimio. Me bajó de 3,5 a 2,1. Muy bien. Ahora sigue estando en 2,1. Y otro problema que he tenido es que se me ha generado una osteoporosis tremenda. Con lo cual ahora mismo llevo, bueno no se me ve, pero llevo un corsé y llevo cuatro vértebras rotas. A T5, T7, T8 y T9. Es otro efecto secundario. Por la osteoporosis que me ha generado el... La osteoporosis que me ha generado el... Creo que eso ha sido la quimio. Llevo dos inmunos, una quimio más la radio. La radio ya la he acabado. Me dijeron que no sé si me iba a caer el pelo, pero como ves, algo se ha caído. Voy con el pelo muy ralo, muy chiquitito, muy bueno por el pelo. No pasa nada por el pelo. Aunque casi prefería que se me hubiese caído todo o que no se me cayese nada. Pero esta mierda sí que... Que ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, pues se queda un poco así. He estado depré, he estado bastante depré, la verdad. Más que depré bajota. He estado de bajón, he buscado mucho cáncer de pulmón para ver cómo lo vivía otra gente y he encontrado mucho cáncer de mama metastásico, cáncer de estómago, pero no he encontrado a nadie que hable del cáncer de pulmón. Entonces he decidido que, bueno, que yo voy a ser la primera, por lo menos la primera que encuentren. O sea, si ahí yo no los he encontrado por YouTube, pues lo siento. No lo he encontrado. Y para mí ha sido duro, ha sido muy duro. Pero necesito salir adelante. Y creo que una de las formas de salir adelante es hacer este vídeo para después continuar con mi tienda. Que la tienda, pues como os lo explico, lleva seis meses sin... Llevo seis meses sin vender ni un ovillo porque no quiero... No porque no quiero, porque no tengo fuerza para vender. Pero ahora ya vamos a empezar a movernos un poquito, a hacer alguna cosita chiquitita. Tengo un encargo de mi nieta. Tengo un encargo. Me ha encargado un... Mi nieta tiene cinco años. La grabaré y os la pondré. Me ha encargado una manta para su muñeca. Y además la ha diseñado ella. Colores y todo. Es de doble tejido. Y sabe el tamaño, sabe todo lo que quiere de... De la manta. La grabaré. Haré que me lo grabe todo y os lo pondré. Porque es muy divertida. Y a ver... El cáncer de pulmón es duro. Yo tengo neumonitis provocada, creo que es por la inmuno. La osteoporosis provocada por la quimio. ¿Qué más cosas tengo? Es que no lo sé. Tengo muchas cosas provocadas por... Ah, el tiroides también. El tiroides ha desaparecido. Yo... A ver... Mi hermana tiene... Se toma la pastillica del tiroides desde que tiene 14 años. Pero eso era una cosa de ella. Que ella fabricaba mal la tiroides. Era su problema. Yo fabricaba muy bien mi tiroides. Pero la quimio ha hecho que mi tiroides desaparezca. Y eso me ha sentado mal. Me ha sentado mal porque yo tenía mi tiroides bien. Y ahora ya no la tengo. O sea, no la tengo. Ni la tengo ni se la espera. Punto pelota. Ahora mismo con el corsé pues voy en silla de ruedas porque me canso una barbaridad. Entonces un ratito voy yo caminando con mi silla como si llevase al fantasma de los ojos azules. Y otro ratito voy sentada. Tengo muchísimos médicos. Me ven seis especialistas. Siete ahora con el traumatólogo. Me ven la endocrina, la psicooncóloga, la oncóloga, la cardióloga, la hematóloga. Me falta una. ¿Cuál me falta? La traumatóloga y me falta otra. Ah, sí. Y la radióloga. Suelo tener una media de 15, 20 visitas al médico al mes, más o menos, entre quimios y tal. La quimio me la van a dejar porque sigo teniendo cáncer con metástasis, con lo cual me han dado. Primero pensaron en hacerme una, meterme en paliativos y dejarme ahí y ya está. Nada más me insistían mucho. No dejes que te duela, no dejes que te duela. No hay techo. Podemos darte todo lo que necesites para el dolor. Que después yo es que no tomo cosas para el dolor, prácticamente. Porque no me duele. Porque no me duele. O me duele y me tomo lo que me tome. Me ha cogido el cuerpo también muy virgen. Yo no era de tomarme gelocatiles, más que un gelocatilo o un ibuprofeno, cuando me dolía mucho la cabeza, cuando estaba muy cansada. Pero no soy de tomarme antibióticos, no soy de tomarme todas esas cosas que al final hacen que el cuerpo esté trallado. No tengo colesterol, no tengo hipertensión, no tengo nada. Lo único que tengo es cáncer. Ya, con eso me llega, no pido más. Pero que no tengo nada más. Entonces voy bien. Estoy animada. Siempre he estado animada, aunque también he estado de bajón. Quizás ahora es la época que menos animada estoy. Porque la acabé la radioterapia, la empecé el 7 de diciembre. Para el pecho, para la parte del pecho, la acabé el 21 de enero. Y ya antes de acabarla, a mí me dolía mucho la espalda. Y me decían, eso es de la radioterapia. Eso es de la radioterapia. Antes del 21 de enero ya pedí algo para el dolor porque me dolía mucho. Me dieron dos pastillas de una, digamos que es la, el escalón más bajo que hay para el dolor. De pastillas para el dolor. Y me dieron dos y puedo tomar hasta seis. Antes de cambiar a otra cosa. Y un día que me dolía tantísimo, tantísimo, que al final fui a urgencias, me dejaron ingresada una semana para decirme, tienes cuatro vértebras rotas. Pues no me va a doler. Que yo cuando me dijeron, vamos a ver si tienes algo roto. Le decía, coño, que no soy Hulk. A ver. No puedo tener algo roto porque, vale, tengo el lumbra de dolor alto, pero tampoco soy Hulk. Digo yo. Pues se ve que un poco Hulk sí que soy. Entonces, el traumatólogo me ha dado de todo. Me ha dado nolotil, paracetamol y parches de morfina. Parches de morfina. Que yo no lo necesito. Que yo sigo con mi pastillica por la mañana y mi pastillica por la noche del escalón más bajo. Y a mí con eso me llega. Yo no necesito más. Me han dado calcio, me han dado, estoy tomando mucha cosa, pero también estoy tomando mucha vitamina. Que si vitamina B12, que si ácido fólico, que es la vitamina B6. Realmente, para, no estoy tomando una medicación fuera de la quimio, claro. La quimio es junio. Y sí que me agotaba mucho. Tengo un cansancio tremendo. O sea, dar 10 pasos es como subir el Everest. Tipar la, tipa abajo. No estoy tejiendo nada. Ahora sí quiero empezar a tejer. De hecho, hago este vídeo como para animarme a tejer y animarme a hacer cosas para el grupo. Yo normalmente grababa con la CAM. Ahora estoy grabando con el móvil porque no sé dónde está la CAM. No sé dónde está nada. No me acuerdo de los, de las, de los mails, de mis, ni del mail. Bueno, el mail sí. Pero no me acuerdo de las contraseñas de los mails. No me acuerdo de nada. Llevo seis meses prácticamente sin entrar en el ordenador. Creo que he entrado tres veces. Pero este vídeo necesitaba hacerlo. Lo voy a grabar, lo voy. Yo tengo dos canales de YouTube. El de Majortigosa, el mío. Y el de Manos y Hebras. Al final, creo que lo voy a poner en los dos para animarme. Yo sé que hay mucha gente que o ella tiene cáncer o tiene un hijo con cáncer o acaba de pasar cáncer su marido o se ha muerto su hermano con cáncer. No soy la única. Y creo que nos tenemos que unir para, para resurgir. A ver, yo cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, yo me planteé algo muy gordo y muy serio. Yo me planteé, no sé si muchas lo sabéis. Yo creo que muchas lo sabéis porque yo no, nunca me escondo nada. Y es algo que creo que he comentado más de una vez. Mi madre se murió cuando yo tenía 15 años. Mi hermana tenía 5. A las 11 de la noche estaba haciéndome un vestido, una casaca que se llevaba en los años. En el 79 se murió mi madre. Pues una casaca de aquellas de color hincheo, porque de color esparchís. A las 11 de la noche estaba haciéndome, acabándome aquella casaca. Y a las 7 de la mañana mi madre estaba en cuenta. Cuando a mí me dijeron tienes cáncer y me lo dicen en plena pandemia, yo agradecí tener cáncer. Y hoy lo agradezco más todavía. ¿Por qué? Pues porque hay infinidad de personas, por tanto como 100.000 en España, o casi 100.000, que se han ido al hospital con un COVID y no han vuelto. Y no les ha dado tiempo a despedirse de su familia. Gente mucho más joven que yo, que yo tengo 57 años, gente mucho más joven que yo, gente mucho más sana que yo, gente que no fumaba y ni siquiera se ha podido despedir de su familia. Con mi hermana me pasó una cosa. Mi hermana acababa de venir hacia dos semanas, tres. Cuando me ingresaron el día 25 de julio, que el 26 de julio, ya que me ingresaron el 25, ya el 26. Porque yo fui el 25 a las 10 de la noche y me ingresaron el 26 a las 4 de la mañana. El 26 a las 4 de la mañana mi madre se llamaba Ana, era su santo. Y yo me sentía arropada por mi madre. Bueno, pues el día 27 yo no conté con mi hermana para nada. Mi hermana tiene dos hijos, vive en Asturias, yo vivo en Valencia. Yo no contaba con mi hermana pues para nada. Yo tenía que a mis tres hijas, sabía que mis hijas me iban a ayudar, a apoyar, a estar pendientes de mí. Que mi hermana iba a estar pendiente de mí, pero ella tenía un trabajo y unos hijos, un hijo de 14 años y otro de 10 que tenía que atender. Mi gran sorpresa fue cuando mi hija Ana estaba conmigo en el hospital y me dijo, me llaman del trabajo, me tengo que ir, me tengo que ir. Pero puedes hablar aquí. Y no, 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 me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y era que estaba su tía subiendo y necesitaban cambiarse el pase porque solo podía estar una persona en el trabajo. Cuando yo vi a mi hermana, creo que me grabó. Era para verme la cara. Porque yo me quedé en plan de, ¿tú qué haces aquí? Tú eres mi hermana, de verdad. Hay que contar que yo tenía la cabeza hecha mierda, ¿eh? Que yo estaba, la cabeza la tenía, tenía un edema porque aparte del, de los medallones de cáncer tenía un edema tremendo que no me dejaba pensar. De hecho decían que ya empezaba, que yo desvariaba mucho. Vocalizaba bien, pero era incoherente en lo que decía. Y mi hermana estuvo una semana conmigo, que fue lo que pudo quedarse por un ingreso de familiar. Nada más de 100 kilómetros y esas cosas. A partir de ahí mi hermana viene una vez al mes, cada mes y medio. Viene ahora mismo, está aquí en Valencia. Porque como son fallas, aprovechamos para que viniese con sus hijos esta vez a fallas. Para que también los chicos vean que yo estoy bien, que no estoy mal. Y disfruten la parte de fallas. Mi hermana viene, no suele venir un jueves o un viernes, se marcha el lunes. Y bueno, pues estoy disfrutando de mi hermana, cosa que no habría hecho de otra manera. Porque no se puede cuando tienes obligaciones, pues no puedes. Con lo cual tengo que agradecer. Y tengo que agradecer también al cáncer la diferencia. Y lo agradezco ahora más con el tema del traumatólogo. Por cómo nos tratan, al menos en el clínico de Valencia. Cómo nos tratan, con qué cariño, enfermeras, auxiliares, celadores, médicos, especialistas, limpiadoras. Con qué cariño nos tratan siempre. Pero siempre. El traumatólogo, pues es el carpintero de la especialidad carpintero. Que se llega, tac, 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 te arregla, te manda para casa y no sabe ni cómo te llamabas. Y ahí fue donde noté la diferencia. Me han puesto un pic. Para quien no lo sepa, pues que lo busque por internet. Un pic es un aparato que te ponen aquí, que va por, el cable va por una vena, así hasta el corazón. Para no tener que pincharme. Voy todas las semanas a arreglarme el pic. La más de bien, la más de, me tratan en el centro de salud de maravilla. Yo entiendo que también se genera cierto cariño, afecto. Porque es a largo plazo, es una, un tiempo a largo plazo el que estás con, el que estás con ese paciente. Y necesita, o sea, el médico necesita de nosotros para curarnos. Un traumatólogo no necesita de nosotros. Ya entra, pone cuatro tornillos y se acabó. Ya está. O sea, un oncólogo, a mí, lo que a mí me dijeron fue, no, o sea, me da igual que tengas fuerza o que no tengas fuerza. Si tienes fuerza, vas a ir mejor. O sea, la fuerza no me afecta. Si me afecta, la no fuerza. Porque entonces, probablemente te baje el tratamiento. Yo cuando llego a ver a mi oncóloga, siempre le digo lo mismo, yo ofrecida estoy. Yo ofrecida estoy. ¿Qué me dices? Que me esté quieta. Me estoy quieta. La última vez estuve una hora y cuarto, ya con las vértebras rotas, una hora y cuarto para hacerme una resonancia, sin moverme absolutamente nada, respirando y dejando de respirar. Cuando ellos me decían, una hora y cuarto, con la espalda rota, me costó. Pero yo no me muevo y yo siempre les digo lo mismo, si me dices que no me muevas, no me mueves. Si me dices que va en una sardana, pues una sardana creo que sí. Ahora no me pidas una muñeira porque hay que saltar y lo mismo no llego. Ahora, una sardana, yo lo intento, ¿vale? Lo que dure, dure, no pasa nada, lo que dure, dure y otros se han quedado por el camino. Mi madre tenía 41 años, una niña de 15 años y otra niña casi bebé de 5. Yo tengo una hija de 38 años, otra hija de 34 y otra hija de 30. Mis hijas están criadas. Sí es verdad que tengo cuatro nietos pequeños, porque Gabriel va a cumplir el día 30, cumple 6 años. Nayara cumplirá el 31 de agosto, cumplirá 5 años. Y los mellizos el 17 de agosto, que es el día que se fue mi madre, que murió mi madre, 17 de agosto, cumplirán 4 años. Necesito un poquito más de tiempo para que se acuerden de mí. Pero si yo ahora me veo bien, si yo me viese que iba en decadencia, yo ya me buscaría la forma de que se acuerden de mí, que tengan vídeos de mí, que tengan cosas de mí. Porque mientras se acuerden de mí, yo seguiré viva. Sé que tengo mucha gente que me quiere. Sé que tengo mucha gente que está pendiente de mí. Aquí en Valencia y fuera de Valencia. Sé que hay mucha gente que me quiere. Y que me estáis ayudando, apoyando, animando y ya está. Como primero, creo que me estoy enrollando ya, enrocando. Os haré otro vídeo. Igual un poquito más estructurado ya. Solo quería decir eso. Tengo cáncer. Yo he necesitado decir tengo cáncer a boca llena. Casi era, hola, soy María José, tengo cáncer. Casi, casi. Yo lo necesitaba decir. Y mi psicóncóloga me dijo, haz lo que necesites. Sé egoísta. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy siendo egoísta. A veces soy burra. A veces soy bruta. En una conversación normal he llegado a decirle a mi hermana, cuando me muera, haz esto. O hablando con un médico le he dicho, hablando igual de otra cosa, se me ha cruzado por la cabeza decirle, me voy a quedar ciega porque también veo mal. Y eso sí que me jode. Lo de ver mal me jode. Porque no veo bien. Porque ni con gafas ni sin gafas. No acabo de ver bien. Y me da rabia. Pero bueno, sé que son efectos secundarios. Sé que la radio tiene un año de efectos secundarios. Y que después iré mejorando. Tenía el esófago quemado. Ya puedo comer bien. Que no podía comer. No podía tragar saliva. Me dolía horrores. Bueno, todas las partes que la quimio, la radio y la inmuno me destrozaron para arreglarme el cáncer. Poco a poco se van nivelando. Yo creo que se van nivelando bastante bien. Y ya está. Llevo 26 minutos. No quiero que esto se alargue más. Y si quiero deciros que volveré. Que de verdad volveré. Que prometo volver. Esta vez sí. Esta vez con más asiduidad. Creo que me encuentro bien. Creo que me encuentro suficientemente bien como para ir haciendo alguna cosilla. Creo que de las primeras cosas que voy a hacer es el encargo de mi nieta. Que es de doble tejido. Pero quiero grabarla cuando ella, yo ya sé lo que quiere porque me lo ha explicado. Pero quiero grabarla haciendo que repita la explicación de cómo, qué quiere y cómo lo quiere. Porque es divertidísima. Y si algún otro nieto me encarga algo, pues también. Se casa mi hija pequeña. Tengo que hacer dos chales para octubre. Uno para mi hija y otro para mi hermana. Y no sé si la novia de mi hija, porque mi hija se casa con una chica. No sé si la novia de mi hija también querrá chal o no querrá chal. Si quiere chal yo se lo hago. Es como una segunda hija para mí. La quiero como a mis hijas, a mi nuera y ella a mí también. Y eso ya está. No voy a deciros nada más. No me enrollo más. Volveré. Volveré. Y se puede. Con el cáncer también se puede. Aunque sea cáncer de pulmón con metástasis, se puede. Y si llega un punto que no se puede, pues hasta aquí hemos llegado. Lo importante es vivir con alegría. No dar mucho por culo a los demás. Que yo ahora estoy dando por culo. No os imagináis cómo. Porque es, acústame en la cama, levántame. Porque claro, en la cama tengo que estar sin corsé. Pero fuera, no me puedo levantar sin corsé. Entonces, quítame el corsé para acostarme. Ponme el corsé para levantarme. Que tengo ganas de hacer pis. Ponme el corsé. Que ya no aguanto más sentada en la silla porque estoy reventada. Quítame el corsé y mandame un ratito a la cama. Y ahora las tengo un poco martirizadas. Intento no acostarme más de una vez al día. O sea, hacer como una siesta. Nada más. O por la mañana o por la noche o por la tarde. Para no marearlas mucho. Porque después ellas trabajan. Yo también me tengo que quedar sola muchos ratos. Tengo una amiga que le tengo que dar la llave de mi casa para que venga. Que se me ha olvidado hacerla. Pero que eso, que cuesta un poquito. Y por el resto, pues nada. Eso. Os iré contando, ¿vale? Chao. Gracias por todo.